El motivo de este vídeo en realidad es porque cuando hice lo de las baterías, lo de recuperar las baterías pues lo hice con una batería de moto, entonces mucha gente piensa que sí, muy bonito el transformador ese chiquitito con una batería de moto, no, sirve para todo y lo voy a demostrar pues por ejemplo con una de coche de cambio no puedo hacerlo porque la que tengo está fastidiada del todo, o sea no puedo hacerlo pero también lo he hecho, entonces os lo voy a demostrar con la de coche pero es lo mismo absolutamente con la de camión, eso sí, la de 12 voltios, que hay de camión 24 voltios, no, 12 voltios, ¿vale? siempre hablamos a lo de 12 voltios, vamos a hacer la prueba y vamos a predicar con el ejemplo, vamos a ir para ello, pues bueno, lo primero os voy a mostrar, voy a intentar no cortar el vídeo aunque se alargue un poquito más pero para que veáis que no hay ni trampa ni cartón, vamos a poner negativo, positivo, encendemos y vemos que estamos en 8 voltios, perdón, le damos, intentar hacerle la carga y no hay manera, con 8 voltios no lo coge el cargador, ¿vale? entonces vamos a coger, vamos a quitar de nuevo el cargador son simplemente dos pinzas porque como el cargador este pequeñito, pues las pincillas que tiene son como de juguete, digamos, que lo utilizo para otras cosas, bueno, simplemente son dos pinzas que no tienen truco ninguno, la que ponemos positivo y negativo, ¿eh? para ahora poder enganchar nuestro transformador, en el que vamos a poner negro negativo, rojo positivo, ajá, y ahora quitamos los del cargador y vemos que ya se enciende aquí el piloto de que demuestra que ya está cogiendo voltaje de ahí y ahora le metemos nuestros 12 voltios con nuestro transformador, ¿eh? a esta batería de coche, si queréis, vamos a ver, tengo ya el follón de cable, pero voy a intentar quitaros esto del medio para demostrar, ¿vale? que solo está un transformador, enganchado estas pinzas grandes porque las pequeñitas estas no me dan para enganchar aquí en el borno, pero es simplemente para eso, ¿y ahora qué pasa? pues bueno que evidentemente la batería de moto tardó nada y menos en resucitarla porque, bueno, es una batería pequeñita, eran 4 amperios, esta en concreto son 70 amperios hora, eh, 700, 320, arranque en frío, o sea que, es una señora batería ya y como vemos está cargando, ¿qué pasa? pues bueno, que ahora hay que controlar el transformador, de momento no se calienta absolutamente nada, va a tener que estar más tiempo conectado, ¿eh? para poder subir el voltaje para recuperar, eh, os voy a contar el tiempo que pasa y ahora lo comento, bueno, con mi soporte, el ciflado para móvil, son las 7, y 7 de la tarde, ahora mismo, ¿vale? cuando lo estoy poniendo, 7 y 7, ahora 7 y 8, ahora veremos a ver lo que tarda en poder coger un voltaje como para poder cargarlo, para ir comprobando, simplemente le vamos a enganchar, ya que tenemos esto aquí, vamos a engancharlo y el cargador también, pero en esto lo ven mucho los cables, para poder ver el voltaje, como vemos nos da error, pero ya hemos visto por ahí un 15,4 al darle, ¿vale? no da error, porque evidentemente le estamos metiendo voltaje por otro lado, entonces lo que vamos a hacer es retirarlo, ¿eh? pero ya estamos viendo, si le está haciendo algo, bueno, vamos a retirar esto y vemos que sigue con su carga normal, ¿vale? de hecho, vamos a ver, vamos a ver si se puede verla, son las 7 y 10, no ha pasado tiempo apenas, no ha pasado tiempo apenas y ya prácticamente nos está diciendo que ha cogido voltaje, veamos, hemos quitado eso para poder medir, 10,3, 10,2, pues no sé ya si, no, todavía no la cogería, ¿vale? pero ya estamos en 10 voltios y son las 7 y 11, o sea que en breve tiempo vamos a poder poner la subcarga normal, volvemos a colocar nuestro cargador nada más, yo creo que en total en unos 15 minutillos o algo así, ya no debe de haber cogido la carga, el transformador sigue totalmente frío, ya os digo, el de 1 amperio os recomiendo, porque aparte de que la carga va a ser un poquito más rápida, no va a sufrir el aparato, ¿vale? en esta batería está totalmente fría también, no tiene ningún problema, ya estamos subiendo el voltaje con el transformador, voy a buscar un polímetro, a ver si lo tengo por aquí a mano, para enseñaros el voltaje que le está metiendo realmente, para ello colocamos nuestro cargador, vamos a colocar las pinzas, vamos a enchufar este y a desenchufar el otro, y vemos que nos está dando 10,2, va a tener que estar un rato más, esta batería estaba hecha polvo, desde luego en 8 voltios es bajísimo, la vamos a dejar más tiempo, bueno, el transformador se calienta un poquito, pero vamos que no está ardiendo, se calienta un poquito porque es normal estar realizando su trabajo, son las 8 y 9, realmente es que me he descuidado, me he puesto a hacer otra cosa, y vamos a hacer una prueba, de si ya ha cogido su voltaje, para ello recordamos, vamos a poner nuestro cargador, conectamos, y quitamos, 11 y pico, le damos, esta batería está bastante jodida, vamos a colocarle, para el rato, desenchufamos, y bueno, va a seguir, veis que la batería estaba muy 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 jodida, y bueno, pues, necesita más tiempo, evidentemente, que una batería de moto, pero, al final, veréis como carga, bueno, pues, esto lleva, unas, 4 horas, más o menos, vamos a volver, a poner, colocamos, cada pinza en su sitio, el cargador, enchufamos, y desenchufamos, el formador, ponemos moto, coche, y ya, coge, su carga, vale, ya, hay que dejarlo, que haga una carga, completa, ahí está, ya, una vez, que, que ha cogido, lo ha cogido el cargador, pues, nada más que, esperar, para que haga, el ciclo de carga completo, que, lo ha cogido, lo ha cogido, lo ha cogido, lo ha cogido, Gracias.